Música Me parece muy contentos poder abrir este nuevo espacio para todos nuestros clientes donde le quisimos ofrecer a nuestros clientes un nuevo espacio, una nueva experiencia de compra donde puedan disfrutar y vivir los productos colocados fue un proyecto que se dio la oportunidad de poder comprar el terreno que colindaba con el local entonces se dio de armar el proyecto de un nuevo showroom dedicado a una nueva experiencia de compra para nuestros clientes los chicos los asesoran de acuerdo a los productos y las nuevas tendencias que se están utilizando actualmente para los proyectos tienen los conocimientos y los chicos los pueden asesorar acerca de cuánto pegamento les necesitan la pastina, todo lo relacionado para poder colocar el producto en nuestro local encontramos un poco de todo digamos pero bueno tenemos los materiales gruesos para la obra, instalaciones, losa sanitaria, griferías, muebles de baño cerámicos, porcelanatos, guardas en el nuevo showroom está dedicado exclusivamente a lo que es cerámicos y porcelanatos tanto como guardas de revestimiento, mallas de revestimiento, perfilería quisimos digamos sectorizar el local y ponerlo digamos en el nuevo showroom digamos una nueva tendencia hay una falta grande en cuanto a productos en las fábricas están sobrevendidas entonces están algunos productos demorando entre 60 y 90 días en la actualidad estamos recibiendo pedidos de octubre pero bueno está pasando en casi todos los rubros lo nuevo que agregamos bueno fue todo lo bueno cerro negro que ya lo teníamos anteriormente pero bueno no se podía apreciar realmente la tendencia ahora son placas grandes de 58 por 120 que si o si necesitamos armar digamos exhibiciones grandes para poder realmente que la gente los pueda percibir digamos entonces vamos a encontrar cerro negro también vamos a encontrar todo lo que es piu hemos traído todo lo que son calcáreos, hexágonos también nuevo digamos las piedras de red cod maco también que importamos directo piedras de revestimiento y bueno todo lo que anteriormente ya trabajamos también tanto para interior como para exterior y las guardas también hemos sumado una nueva línea si, hemos sumado una nueva línea teníamos antes todo lo que es misiones que eran mallas de revestimiento y ahora sumamos una nueva marca que se llama piu han venido varios arquitectos, los clientes mismos y la verdad que les gusta mucho digamos quisimos apuntar a una nueva experiencia en cuanto al cliente cuando venga a ver los productos sea una experiencia de disfrute ver el cerámico, el porcelanato colocado grandes dimensiones así que bueno espero que les guste ¿y ustedes a nivel personal luego de tanto trabajo y ver el fruto como ha quedado todo? ¿qué sienten? y la verdad que una gran satisfacción la verdad que fueron muchos meses que estuvimos atrás del proyecto desde que empezamos cuando adquirimos digamos el local primero después empezar el proyecto así que bueno la verdad que una gran satisfacción para toda la familia y en cuanto a los presupuestos nosotros ahora en la actualidad estamos recibiendo por ejemplo acopios para obras que están en curso digamos tres meses, seis meses estamos acopiando materiales y con respecto a los presupuestos también si dentro de la semana, 15 días si no se mueven los precios no hay problema ¿las formas de pago? formas de pago, bueno en efectivo, transferencia o con las tarjetas de crédito tenemos ahora 12, ahora 18 las 20 cuotas de Cordobesa también así que no hay muchas posibilidades de financiación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!